Música 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 Vamos en Braza, ¿cómo estamos? Ya queríamos sentir del otro lado del país, señores Música A ver mi gente, el que se sienta mexicano, una mano por favor. A ver mi gente, el que se sienta mexicano, una mano por favor. A ver mi gente, el que se sienta mexicano, una mano por favor. A ver mi gente, el que se sienta mexicano, una mano por favor.